Muy buenos días, muy buenos días, amigos y amigas de Gelatina. No sé por qué hay dudas sobre mi presencia en este espacio. Acá estoy, muy elegante, como verán. Solo Marco lo reconoció. Y lo único que me dijo fue, ¿por qué viniste tan desabrigada? Y la respuesta es, tengo un casamiento. Ah, mirá. ¿Y por tener un casamiento uno se desabriga? No, no, pero te voy a sacar un pelo del micrófono. Ah, bien, gracias. Perdón, fue medio agresivo de mi parte. No, 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 está bien, está muy bien. No, 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 pero uno se pone transparencias, se ponen unas medias cancán. Ok. No sé, pensé en look rápido y dije, me pongo este conjunto, listo, ya está. Hay gente que por la moda hace todo. Yo soy una de esas personas. Me parece bien. Yo no soy un tipo que está muy a la moda, voy a ser honesto. Llego un poco tarde a la moda. ¿Pero qué es la moda para vos? ¿A qué llamas moda? Y el peinado que está de moda, llegué cinco años tarde al peinado que estaba de moda. ¿A este? Claro. ¿Me plecó? No, 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 el rapado a los costados. Ah. O sea, me costó... El famoso degradé. ¿Cómo? El famoso degradé. El famoso degradé. ¿Se acuerdan que cuando salió Peaky Blinders? Sí. O cuando arrancó fuerte. Tommy, vos tenés un corte medio así, ¿o no? Mostralo a cámara, te lo pido, por favor. Tommy tiene un gran corte. Sí, lo hago pararse, lo hago exponerse. Es su último día en este programa, ya está. Sí, 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 está muy bien. Esperá que Marcos se ponche. Ahí va, ahí está. Es muy alto Tommy, también, hay que decir. Chiflan en el estudio. Sí, sí. Degradé, medio Peaky Blinders. Yo estaba negado a hacerlo. Y encima me gustaba mucho la serie. A mí me encantó la serie. Mi hermana me decía, hacete ese corte, te va a quedar bien, qué sé yo. Y yo decía, no, 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 no. Accedí tres o cuatro años después. Y bueno, amigo, es que te quedaba bien ese corte. Yo me acuerdo de vos con ese corte. Lo mismo que ahora, pero mucho más patilludo. Al mejor estilo. Carlos Saúl. George Harrison. Pero, pero bueno. Sí, sí, sí. San Martín, dicen. Hay muchas patillas. Hay mucha gente con patillas. Axel Kicillof usa patillas. Pero está medio de moda esto de reivindicar a Carlos Saúl. Así que me parece que vos estás a la moda. Yo lo tengo muy presente. No sé por qué será. Pero últimamente lo recuerdo constantemente. Mirá, Sole, dice en el chat, yo me cambio mínimo dos veces al día. Es un montón. Es un montón. Pero está bien, qué sé yo. Pero cada uno, si le hace feliz. Sí, desde ya. Yo si voy al gimnasio me cambio. Claro. Porque, bueno, sí. O sea, para entrenar. Pero después de entrenar, como que en general no me pongo la misma ropa. Me pongo otra. ¿Tenés un horario definido o es cualquier momento del gimnasio? Sí. Es cuando puedo. Cuando encuentro un hueco. Hay gente que cuando encuentra un hueco realmente va al gimnasio. No, no. Podría terminar muy mal esa frase. Sí. ¿Cómo? Nadie me preguntó, pero yo voy. No, amiga, vos siempre podés opinar. Feli, ¿vos cuándo vas al gimnasio? Todos los días. ¿Todos los días? Porque Feli es chimbro como yo. Si llego temprano, voy tipo cuatro, de cuatro o seis, porque no hay nadie. Buen horario. Y si no, voy de nueve a once. El peor horario. Porque está lleno de gente. Porque está lleno de chimbros. Sí. Pero ya soy amiga de los chimbros. Ahí gana Millet por amplia diferencia. Sí, pero recontra. Igual le conocí a Libertarios muy buena onda en el gym. Se han dado buenos debates. Se habla mucho de fuchi-ball también. ¿Sí? Sí, obvio. Está ahí, está en las teles. Hay fútbol siempre presente. Ispi-en. Claro, claro. Pero bueno. Se ve la Champions, imagino. Sí, se ve la Champions. Pagan el pad fútbol igual, ¿eh? ¿Cómo se nota que no toqué un gimnasio en mi vida, hijo de puta? Estaban hablando y yo como haciendo preguntas re básicas. A mí me cambió la vida. No, mentira. La última vez que levanté una pesa fue entrenando futbolísticamente. Y a partir de ahí dije, no, no, no. Quiero nunca más hacer esto. Y no voy a volver a un gimnasio nunca más en mi vida. Vos, perdón, repetíme la información porque me cuesta asimilarla. No, en el entrenamiento físico del fútbol a veces, no sé si vas al gym, te hacen hacer algunos ejercicios de levantamiento de pez. Lo mejor igual, chicos, es calistenia. Es entrenar calistenia. Esa es la clave. Coincido. Tengo unas ganas de empezar calistenia. Si hay algún profesor de calistenia en el chat, me interpela, me interesa. ¿Qué dice la gente en el chat? Porque no los estoy leyendo mal de mi parte. Dicen un montón de cosas que estoy muy elegante, gracias. Llegando a tomar matecitos calientes con ustedes, qué bueno que el mate esté caliente. Yo soy más team mate hirviendo. Esa es mi filosofía de vida. Es depende de la pava eléctrica que tengas. Sí, hay que decirlo, hay que decirlo. Si tenés regulador, si no. Buen día. Les deseo suerte a los que tienen parciales próximos. Es verdad que estamos en semanas de parciales. Yo tengo el viernes un parcial. Adivinen si estoy estudiando lo que debería estudiar. La respuesta es no. Exactamente. Prefiero la mañana mil veces para ir a entrenar. Es verdad. La mañana es lo mejor para ir a entrenar. Porque arrancás con las endorfinas bien arriba. Para cuando cae el sol no te deprimís tanto. A veces paso por un gimnasio, solamente por la puerta y sigo derecho. Acá, cerca en Urquiza, cuando voy a tomarme el tren. Y ahora me estoy viniendo en bici, pero si no, pasaba por ahí y ya veía gente que se notaba que estaba así a tres horas en el gimnasio. Es decir, a las seis de la mañana arrancan a entrenar. Claro, claro. Es terrible. Mirá, mi entrenamiento ideal son dos horas. Así como completísimo en mi casa medio roto, pero feliz. En cambio, cuando no podés, haces una horita, una horita y cuarto, estás bien, cumplís. Una hora me queda siempre corto. Pero es muy importante moverse, chicos. Yo tengo esta militancia porque al cerebro le hace bien en estos momentos. Absolutamente. Digo, salgas a correr. Alguna actividad tenés que hacer. Sí, claro. Totalmente, le hace bien al cerebro. Sí. Pero bueno, ¿qué más que dice la Genchi? Quiero recordarle a la gente que ponga like. Que ayude al algoritmo a que nos encuentre más gente. Por favor, gente. Sobre todo a esta hora, así vamos sumándonos e informándonos bien temprano en Gelatina. Yes. Queremos más likes y más visibilidad en YouTube. Absolutamente. Absolutamente. Hay que ayudar al algoritmo. Así como decía Colombati. ¿Qué decía Colombati? Acariciar el cachorrito del algoritmo. Era una gran frase. Lo extraño, Colombati. Igual Flor Halfon realmente la rompe de maneras gigantescas. Por semana hago entre todos, no el lúdico, ocho horas por semana. Bien, está bueno medirlo en horas semanales también. A mí me gusta mucho ir los sábados, hay que decir. Algoritmo perro. Me volvió la nota de ayer con Máximo. Vamos a repasar un poquito. Algo vamos a ver porque hubo declaraciones varias. Sí. No solamente de Máximo, sino de distintos dirigentes o ex dirigentes, podríamos decir, de la política. Y está súper interesante escucharlos en este momento. Pero en un ratito nada más. ¿Te parece que separemos con una canción? Me encantaría. Porque van a sonar entonces los redondos para este arranque. Esto es Salando las heridas. Está en el CUI. Clases por Zoom y presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y Diplomas UBA. Abierta la inscripción. Informes en www.cui.edu.ar o al 5353-3000. Nueve y cuarto. Y es el momento en Nuevos Trapos, después de haber escuchado a Los Redondos, de empezar a informarnos en esta jornada de miércoles, ¿no? Bien digo, miércoles. Es miércoles. Primero que no, un aplauso porque es miércoles, gente. Llegamos a la mitad de la semana, ¿eh? Hay que estar vivo a la mitad de la semana. Y eso que la mitad de la semana, en términos gelatinísticos, es un poco el choreo. Es un ante de último día. Es un poco el choreo, pero bueno. Pero yo aplaudo por la gente también. Hay que aplaudir, hay que aplaudir de que estamos vivos y llegamos al miércoles. Y llegamos a mayo y hay muchas preguntas que se está haciendo la gente en el ámbito político. Y en este envío queremos empezar a aclarar algunas cuestiones. Y por qué no contar el primer título. Dale. ¿Te parece? Perfecto. De la jornada que tiene que ver con algo que venías reivindicando. ¿Yo? Sí. ¿Qué? El look de Carlos Saúl. Ah, no me pongas en ese lugar. Horrible. Porque me estás diciendo que estoy reivindicando a Carlos Saúl. No, 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 tenés razón. Igual, amigo, la verdad. No es que le reivindico. Bueno, no importa. Le conté y después yo digo lo que pienso. Sí, porque donde lo reivindicaron, ahí sí. Ahí sí. Sin ninguna objeción. Fue en ámbitos del gobierno porque apareció un busto de Menem para reivindicar los 90. El mandatario hizo una nueva reivindicación, hablamos de Javier Minley, de las políticas neoliberales de los 90. Al emplacar la imagen del expresidente en un acto a favor de la justa y las privatizaciones, participaron también de todo esto familiares del exmandatario riojano, incluido el titular de la Cámara de Diputados, claro, Martín Menem. ¿Qué es de Carlos Saúl Martín? ¿Se sabe? Hijo, hijo, no, hijo no es, sobrino, 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 sobrino. Hijo seguro que no. La verdad que no. Creo que es sobrino, búscamelo. Vamos a buscarlo. Mientras tanto. Podemos ver el momento. Sí, veámoslo porque, bueno, ahí está, ahí fue exactamente el momento justo. Ahí estaba, sí, Zulemita, su hija, ¿no? Sí. Zulem. Misma Carucci, Zulemita. El Lule también. Ahí está inaugurado el busto. Hay que decir que este busto fue inaugurado luego de que Villaruel quitara el busto del Senado de Néstor Kirchner. O sea, hay toda una construcción del relato. No es que haya una reivindicación en general de los presidentes democráticos. Claro, claro. Porque si fuera en ese marco, vaya y pase, ¿no? Es un presidente democrático, momento cumplido, pim, pum, pam. Ahora, el caso no sería ese y además toda una narrativa no solo de reivindicación, diciendo que fue el mejor presidente que tuvo la Argentina, etcétera, etcétera, sino que también se lo vio a Villaruel muy conmovido por lo que fue contar la historia de Carlos. Carlos, sobre todo en la parte en la que cuenta que Carlos fue un preso político de la dictadura. Este es un dato que no todo el mundo lo recuerda. Porque, claro, de orígenes peronistas, ¿no? Una militancia siempre relacionada a ese sector. Obviamente, durante la dictadura fue considerado un subversivo. Y en ese contexto, cuando Milley cuenta esta historia, efectivamente se emociona. Lo cual deja un poco dudas, ¿no? Para quienes venimos siguiendo su relato porque, a su vez, nunca, digamos, ha tenido dudas él sobre relativizar los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Claro. Ah, pero cuando se trata de la historia de Carlos Menem como preso político, sí me emociono y lloro. Más allá de eso, para mí fue una de las mejores exposiciones de Javier Milley, ¿eh? Lo digo en términos de que claramente se apropia de un relato o de un intento del Menemismo de ajustarse a las políticas neoliberales con el que él se siente identificado, germinamente. Está claro, está claro. Qué sé yo, pensaba en el debate, Schiaretti también contó una historia parecida. Sí. De su juventud, siendo un militante perseguido. Y ahí, en ese caso, nos emocionó. Sí. Javier Milley, ¿no? Lo trató prácticamente de montonero y subversivo, al igual que a Patricia Ulrich. Es cierto. Lo cual habla de una memoria bastante selectiva o una emoción bastante selectiva. Es decir, me emociona la historia de este tipo porque implementó políticas parecidas a las mías, pero cuando me cuentan lo mismo de otro, son todos zurdos hijos de puta, ¿viste? Exactamente. Es raro, es raro. Es raro. Pero bueno, es Milley, ya uno no se debe sorprender. No se sorprende con absolutamente nada. Lo que sí me sorprendió a mí. ¿Qué? Tiene que ver con la vicepresidenta de la nación. ¿Qué pasó? Estamos hablando de Victoria Villarruel. Villacruel le dicen algunos. Algunos le dicen Villacruel. Y no estaría tan a favor de esta situación. O por lo menos no se expresó. Sí. Pero uno, si va al archivo, encuentra que hay tweets de ella bastante enojada con la idea de Carlos Saúl. Y sí, claro que sí. Bueno, ahí estamos, ¿no? Leemos. A los aplaudidores del nefasto Menem agarren un libro de historia, uno al menos. Encubrió el atentado terrorista a la AMIA. La mayor sesión en territorio de nuestro país fue en su gobierno con el Acuerdo de Madrid. No vetó la ley de indemnización a los terroristas que hasta hoy pagamos. Claro, porque es un hilo donde da un montón de argumentos por los cuales Menem no sería una figura a destacar. Por lo menos para ella. Claro, esto fue en el 2020, si no me equivoco. Claro, sí, sí, es un carpetazo, ¿no? Exactamente. No es que el día de ayer ya salió decir a Menem, no estoy de acuerdo con él. Pero sí, efectivamente, se ha manifestado muy en contra de la figura del expresidente en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, digamos, tiene sentido porque en aquel entonces, el que, si no recuerdo mal... Sí, perdón, 14 de mayo también era. ¿14 de mayo? 14 de mayo del 2020, dos años, cuatro años antes. Exactamente. Cuatro años antes. Porque lo que estamos repasando de los gustos de Menem también fue un 14 de mayo del 2024. Efectivamente, efectivamente. Bueno, no, lo que yo estaba comentando es que, si no recuerdo bien, no me acuerdo quién fue la figura, la gente que tiene más años, que pela canas, peina canas. Lo vas a ver, explicar mejor. Pero creo que fue el ministro de Defensa o el jefe del ejército, ahí está, el jefe del ejército de Menem, fue el primero en reconocer que no se trató de una guerra, lo que sucedió con la última dictadura cívico-militar, sino que se trató de crímenes de lesa humanidad que se habían llevado adelante de forma completamente injustificada, ¿no? Una represión hacia la población civil de la Argentina en el marco de un gobierno de facto, ¿no? Por eso cuando hablábamos antes y jodíamos con lo de reivindicarlo, no reivindicarlo, por supuesto que uno no reivindica las privatizaciones, ni siquiera yo en lo particular considero que el modelo del neoliberalismo que propuso Menem nos podría haber llegado a ninguna instancia de éxito o grandeza de la patria, pero sin embargo, es verdad que Millet construye una imagen de Menem acorde a su medida y que inclusive lo distancia mucho de lo que fue Menem en sí. Menem no desfinanció tanto la obra pública como lo está haciendo el presidente, ¿no? De hecho tenía orígenes peronistas, digo, un montón de cosas que él no nombra. Y hay que ver el Menem que era y el que terminó siendo, ¿no? También porque por ahí hay gente que se queda con la imagen de un político en un determinado momento de su carrera, porque, bueno, digo su carrera, pero su historia política sería la forma correcta de decirlo. Y es cierto que se terminó perdiendo todo ese compromiso y esa imagen de partido justicialista o de dirigente justicialista que tenía en algún momento o que supo tener Menem a partir de las políticas que implementó de un gobierno neoliberal que para los que consideramos al justicialismo como un modelo a seguir políticamente creemos que fue un traidor. Claro, por supuesto, sí. Pero bueno, hay gente que elige quedarse con una historia o un capítulo nada más de la película. Sí, bueno, de eso se trata también, ¿no? De cómo cada uno construye la narrativa de la historia que más le convenga. Cada uno me refiero a cada presidente, ¿no? Insisto en algo que hablamos ya acá, José, lo de narrar tu propio gobierno, que se lo escuchamos a Rebor conversándolo con Alberto Fernández, que Alberto Fernández lo miró como diciendo, estás diciendo una boludez, y realmente todos los políticos lo hacen y deberían hacerlo, más allá de que a uno no le guste la forma en la que lo está narrando Javier Milei, pero hay una acción en eso de contar la historia a partir de tu visión y de alguna forma, si sos gobierno, imponerlo. Sí, por supuesto, sí. Hay algo del relato y de la narrativa que, sobre todo en este gobierno, significa mucho, tiene un rol central para justificar cada una de las decisiones políticas que, bueno, se llevan adelante. Absolutamente. Otra de las cuestiones que me parece que fueron a resaltar en la jornada de ayer. ¿Qué? Cinear se encargó de promocionar uno de los documentales más interesantes sobre la fábrica militar de Río Tercero, o mejor dicho, la explosión de la fábrica militar de Río Tercero en 1995. Cinear dice, en la jornada de ayer, en medio de... La reivindicación al menemismo. La reivindicación al menemismo, exactamente. En 1995 estalló la fábrica militar de Río Tercero. Con 12 años, la directora Natalia Garayalde registró con una cámara casera la destrucción. 20 años después, convirtió ese archivo en este documental, que se llama Esquirlas, y la verdad es uno de los mejores documentales para ver sobre este atentado a una de las ciudades del interior del país que, por supuesto, la transformó para siempre. Era una ciudad antes y después de esta explosión en la fábrica militar. Es un documental súper interesante porque, además de tener imágenes inéditas, como están viendo, y increíbles del momento de la explosión, también muestra un poco el detrás y la investigación posterior de lo que fue, insisto, uno de los momentos más fuertes, que también son parte de la historia del menemismo. Por supuesto. La explosión de una fábrica militar en medio de un contrabando de armas, un montón de cosas que sucedían en el país, a las cuales uno diría, ¿qué hay para homenajear de todo esto? Bueno, sí, son las preguntas que nos hacemos de este espacio. Un dato antes de pasar a la siguiente noticia. El 14 de mayo de 1989 fue el día que Menem se convirtió en presidente de los argentinos, y por eso es que Villarreal tuiteó ese mismo día que opusieron del gusto. Ahí está la coincidencia. Claro, tenía todo un sentido. Tenía todo un sentido. Bueno, avanzamos. Avanzamos. Siguiente título que tiene que ver también, por supuesto, con Javier Milei, y la pregunta es, ¿peligra el pacto de mayo? Poneme música de tensión, Marco, si tenés por ahí. Me gusta. Y voy con la bajada y te encargas. Los planes de llegar con la ley bases para el 25 de mayo están en peligro por la dilatación del debate en el Congreso. Francos lo dejó entrever esta mañana, Adorni lo negó, y luego el propio Milei dejó la puerta abierta a una postergación. Bueno, sí, concretamente ayer hubo un pequeño paso de comedia que se llevó adelante sin querer un poco entre las figuras que tienen centralidad del gobierno de Javier Milei. Estoy hablando nada más y nada menos que de el vocero Manuel Adorni, quien por la mañana publicó para quienes tenemos su contacto de WhatsApp, un estado, un mensaje en el que... ¿Pero qué? ¿Tipo una difusión? ¿De qué te estás riendo? ¿Sabés de lo que estoy hablando? No, no, pero hay gente que sube estados de WhatsApp. Bueno, yo subo igual, tampoco me voy a escuchar, pero... Me estás codiendo. Marco, ¿vos subís? ¿Tienes un estado ahora? A ver. No, ahora no, pero... ¿Ha subido? Soy de subir recurrentemente. Ah, bueno, entonces ¿qué te quejas, Marco? Pero es el vocero presidencial, yo soy. Bueno, cada uno elige los canales de comunicación. Perdón, ¿lo usa para informar? Yo no tengo el contacto de... Yo nunca lo había observado. Le pasé atención en particular esta vez porque empezó a hacer ruido. ¿Era un estado o era una difusión? No sé. No sé porque yo llegué con el mensaje borrado. Ah, ok, ok, ok. Es la información. El tipo publicó un mensaje que decía, che, el pacto de mayo es en mayo. No se dejen engañar. Va a ser en mayo. Pase lo que pase con la ley bases. No son giles. Para que después al rato Franco dijera, che, puede ser que al final lo hagamos en junio o en julio. No sabemos qué va a pasar con el pacto de mayo. Es muy difícil también, ya lo dijimos, ser vocero de mi ley. Sí, es imposible realmente. Ya podemos salir de atención. Pasan muchas cosas. Sí, sí, pasan muchísimas cosas porque lo que viene sucediendo con Adorni además es que queda muy expuesto ante algunas respuestas que tiene que dar sobre actitudes del presidente, decisiones que se toman inclusive en el foro íntimo de lo que es el círculo rojo de presidencia. Y algo de eso sucedió ayer. Claro, Franco salió a decir a las nueve y pico, che, no sabemos porque, claro, mi ley puso como condición que para llegar al pacto de mayo necesitábamos tener la ley bases aprobada desde el Congreso Nacional. Algo que no va a suceder. Ayer no hubo dictamen de mayoría y efectivamente se está dilatando el proceso del tratamiento de la ley e inclusive lo venimos adelantando acá. Va a volver a diputados con modificaciones. Habrá que ver qué decisión toma diputados con eso porque recordemos que diputados puede o insistir con el tratamiento del proyecto original o buscar aprobar las modificaciones llevadas adelante por el Senado. Si diputados decide continuar con el tratamiento del proyecto original y efectivamente no se aprueba, se cae y por un año no se puede tratar la ley. Claro. Entonces la situación es de cierta gravedad. Y sí, por lo menos para ellos que la están impulsando. Pero pregunta. Sí, pregunta. ¿Hay una posibilidad todavía de que el Senado lo rechace? Por supuesto. Pero lo crees posible. ¿En general? Sí. No, en general me parece, no sé. Ayer justo vi un... no quiero vender humo. No, no, es que aparte es muy difícil, más allá de vender humo. Es mera especulación, ¿no? Es especulación y a partir de alguna información que uno puede llegar a tener, pero la decisión la toman tantas personas que son senadores básicamente y uno no habla con todos como para saber qué es lo que piensan. Y aparte sabemos que hay algunos que se dan vuelta de un día para el otro o de un mensaje para otro o de un depósito a otro. Sí, sí, el peor de los casos. Entonces, es difícil especular de qué va a suceder. Sí, bueno, hay algo de todo eso que sucede. Pero bueno, después más tarde, entre esta contradicción que hubo entre la declaración de Adorni y la declaración de Francos, Milley fue interceptado durante o post la ceremonia de inauguración del Augusto de Carlos Menem y dijo lo siguiente. No sé si lo tenemos para escuchar. La reforma de Menem fue la reforma más grande de la historia. Solo la ley base es cinco veces más grande. Es el C5 en el video, por las dudas, si no se ponen en cuenta. Y te aviso, el total que tenemos pendiente son 3.200 más. 3.200 más. No hay problema, digamos, las reformas estructurales son para el largo plazo. Por lo tanto, si no es en mayo, será en junio o en julio. Pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer. Bueno, si no es en mayo, será en junio o en julio. Ok, reculamos. Lo que se dice es retroceder en chancletas. En mi barrio, al menos, se conoce así. Quiero decir una cosa más antes de pasar a la siguiente noticia. Esta forma de decir, bueno, ¿cómo resolvemos la ley base? ¿Firmamos el pacto? ¿No? ¿Igual? La condición de que efectivamente se firme el pacto con la ley aprobada fue algo que el presidente puso sobre la mesa. No es que están todos de acuerdo. De hecho, primero se anunció el pacto de mayo y después la obligación de que esté en el DNU y la ley bases sobre la mesa. El DNU se cayó, chao picho. Falta todavía, igual que está en Senado. Ahí está todavía. Es decir, fue un plazo que se puso el propio gobierno. Exactamente, porque técnicamente para el gobierno lo que dicen ellos en su relato es que los 10 puntos del pacto de mayo no se podrían cumplir sin esa ley aprobada. Ahora, la persona que no está muy de acuerdo con esta decisión o que al menos le incomoda es el señor Martín Yallora. Y sí, me imagino. ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas? No lo sé. Ah, bueno, efectivamente porque él dijo, che, no se preocupe, ustedes quieren hacer un gran pacto de mayo, mostrar unidad. O sea, es decir, ya desde un principio estaba disconforme con el tema de este pacto. Más o menos, en realidad fue uno de los primeros en decir, me sumo, me subo. De hecho, pongo casa. Olvidate, vengan a Córdoba, lo firmamos acá. Claro, pero eso ya no era el pacto. Ah, claro, sí, era el pacto de mayo ya. Es que pasan tantas cosas que hemos conseguido. No, era el pacto de mayo, era el pacto de mayo. Se anunció en principio de abril, pero era el pacto de mayo. Claro. Era el marzo, sí. Sí, sí, para marzo fue aproximadamente. Bueno, Yallora está... Fue una pelea en la nación más de Yallora con el gobierno. Exactamente. Yallora está un poco incómodo con la situación de que el pacto se postergue. Y ayer dijo que condicionar el pacto de mayo a las leyes bases no tiene sentido. ¿Qué tenemos que esperar con esas idas y vueltas? El pacto de mayo es decir, quienes estamos de acuerdo con un país normal, bueno, tenemos que firmarlo y ya, es lo mínimo que puede exigir un país, opinó Yallora en Radio Rivadavia. Bien. Veremos cómo sigue el vínculo entre Yallora y el presidente. Yo no creo que sea demasiado molesto, pero es verdad que el tipo ya está preparando todo en Córdoba. Sí. Y ahora se le bajan todos del cumpleañito, ¿entendés? Para recibirlo, me imagino, allá dentro de los gobernadores debe ser uno de los que más le rompe las bolas a Milei. Sí. No porque piensen diametralmente opuestos, sino porque simplemente hay veces que dice, hasta acá llegaste, Javier, ¿no? Una cuestión de defender a su provincia, lo que debe hacer un gobernador. Sí. Más allá de eso, todo es negociación en este momento. Pasamos a la siguiente noticia, te parece. Dale. Y tiene que ver con lo siguiente. Se conoció el primer informe de gestión del presidente. Nicolás Pose presenta su primer informe de gestión, dolarización y competencia de monedas. Sí. Exactamente. ¿Qué es esto? ¿Ustedes acuerdan que cada tanto los jefes de gabinete se tienen que presentar en el Senado para responder preguntas que reciben por parte de los bloques opositores? Yo no me acordaba de eso. Bueno, esto sucede. Es parte de un procedimiento democrático en el cual, bueno, los bloques opositores tienen derecho a hacerle 1300 preguntas. El peor final de tu vida. Es un montón. El peor final de tu vida. Y será hoy a las 11 de la mañana, en un ratito nada más, tendrá lugar la presentación del primer informe de gestión de Nicolás Pose. Chicos, le vamos a conocer la voz a Nicolás Pose. Claro, porque prácticamente es de esos personajes que se nombra y de suma importancia. Sí. Pero, por lo menos, en lo que tiene que ver con la intimidad del gobierno, pero es verdad que no tiene una imagen pública. No, cero. Es un tipo que se mueve en las tinieblas, ¿no? Colabora mucho en el armado, de la rosca, en el acercamiento de las posiciones. Es quien se reúne con los gobernadores, con los diputados también. Está siempre. Sí, sí, sí. Insisto que es re importante para el gobierno. Y particularmente para Milei, la figura de Nicolás Pose es de muchísima confianza. El caputo, ¿no? Sí. No Toto, sino Santi. Claro, sí. En esos personajes íntimos. Sí, totalmente. Y Sandra Petovelo también. Bueno, obviamente Karina el jefe, pero Petovelo también es una figura de mucho apoyo emocional para el presidente. Bueno, este señor Pose va a tener que responder más preguntas de las que alguien respondió jamás. Es un número récord. Su antecesor, Santiago Cafiero, ¿lo recuerdan? Sí. Tuvo una instancia similar en el Senado, porque les digo, es parte de un procedimiento democrático. Y efectivamente contestó 1.100 en su momento. Así que ya este señor Pose tuvo que responder 1.286 por escrito y se sumarán un par más que podremos escuchar en la exposición que se hará hoy a las 11 de la mañana. Quiero contarles que hay mucha expectativa respecto a esto porque, bueno, hay un montón de cosas que tiene que responder. Por ejemplo, ¿cuántos perros tiene el presidente Javier Millet? ¿Posta? Sí. ¿Esa es una de las preguntas? Sí, claro. O sea, lo mismo que hace Adorni un poco lo hace Pose, pero en vez de a la prensa, como lo hace Manuel Adorni, el vocero, lo hace a la clase política. Exactamente. Sí, de hecho, en realidad, yo no sé si ustedes lo sabían, pero en la Argentina existe algo que se llama la Ley de Acceso a la Información Pública, que significa que vos, como ciudadano, tenés la posibilidad de exigir información pública al Estado. Perdón, capaz que diga una boluda, pero hasta las declaraciones juradas del presidente y de todos los funcionarios públicos. Sí, es parte del periodismo y en la investigación y la justicia se usan muchísimo para poder acceder a información. Y hay un colega, Esteban Raffaele, con quien yo trabajaba en Radio Con Voz hace un tiempo, que preguntó hace poco, hizo un pedido de acceso a la información pública para saber cuántos perros tiene el presidente. ¿Sabés qué le respondieron? No. El presidente tiene mascotas. Varias. Fin. Diría Adorni. Es raro. Chicos, si tiene cinco perros, que lo dea de una vez. ¿Por qué lo niegan tanto, realmente? Bueno, igual ayer ProHalfon dijo que no le importa lo de los perros y tiene razón. Nos distraemos mucho con lo de los perros. Nos distraemos mucho. Es una boludez. Pero ¿sabés qué? ¿Por qué uno, me parece, se hincapié en esto? ¿Por qué? Porque les hace ruido, les molesta. Cada vez que le preguntan, cuando le preguntó el periodista este a Adorni, no me acuerdo nunca el nombre del periodista, pero que es un versus increíble entre este periodista y Manuel Adorni, cuando le preguntó lo de los perros... Fabián, de La Patriada. Exactamente, Fabián. Walsman es el apellido. Cuando le preguntó se notó que Adorni se puso incómodo, que le dijo, ¿qué importa si tiene cinco perros, cuatro perros o cuarenta y tres conejos? Le dice. Sí, sí. Por eso uno creo que termina haciendo hincapié en eso, que es verdad, sería una boludez, sería lo de menos, pero si te pone incómodo, tarea de Manuel Adorni y misión imposible de fondo. Sí, efectivamente. Manuel Adorni quedará en un lugar muy particular de la historia argentina. Todo esto en el contexto de hoy y ayer y el presente, que es que ayer salió el número de la inflación de abril, fue del 8,8% y el presidente lo festejó como un gol. Tuiteó gol. Ah, tuiteó gol. Sí. No lo vamos a poner porque me puso tan de mal humor leerlo que no quiero ponerlo. Tuiteó gol. Tuiteó gol, amigo. De verdad te lo digo. Lo han festejado, por supuesto. Ellos esperaban un dígito. Un dígito ya era meter un gol. Ya igual si estaba cerca de nueve iba a ser un problema. Está cerca de nueve, pero con el ocho adelante, que el burro no se espante. No sé. Bueno, no importa. Hasta acá tengo para contarte lo que sucederá el día de hoy con los funcionarios del presidente. Me gusta. Siguiente título para seguir contando. Habíamos dicho que había sido una jornada de muchas declaraciones por parte de la clase política. e interesantes. Entre ellas, Axel Kicillof, que estuvo en La Plata y, por supuesto, apuntó también contra Javier Milei. Destacó el rol de la provincia de Buenos Aires y dijo, el gobierno nacional echa, sierra y ajusta. Presentó obras, anunció algunos proyectos, entregó escriturias y equipamiento y cuestionó la gestión de Javier Milei. Dijo, entre otras declaraciones, está completamente borrado. Sí. Lo cual... Se borró. ...có la atención. Ahí está la foto de Axel. En un contexto, ustedes saben, ayer vino Max McKichner a Gelatina. Sí. En un rato vamos a escuchar una declaración que tuvo, pero ayer hubo un llamado a elecciones internas en el PJ bonaerense en la que efectivamente se blanqueó que hay una interna, ¿no? No hacía falta igual, ¿no? No hacía falta. La verdad es que, para quienes un poco seguimos la discusión, estaba claro, y está claro que hay una interna en la representación de Máximo por un lado, la de Axel por el otro. Obviamente, ayer yo estaba con Juan Cobrel, que es analista político y de la consultora Alaska, si no recuerdo mal, y me decía, bueno, la realidad es que no... O sea, por un lado, yo le preguntaba, ¿es una diferencia que tienen Máximo y Axel programática o es una cuestión de representación en lo que se está discutiendo? Y me decía, bueno, no, la verdad es que a grandes rasgos, diferencias programáticas no hay. Claramente estamos todos del mismo lado de la grieta, de la mecha, para ponerlo en términos ricoteros, pero efectivamente hay una discusión que hay que dar, ¿no? Y, bueno, se ha encontrado el momento o no, pero será ahora. Y en ese contexto, ayer también Axel Kicillof hacía estas declaraciones y se mostraba, ¿no?, de cara a un acto que va a tener este sábado en Florencio Varela, si no recuerdo mal, con una serie de intendentes, un plenario en el que va a participar y va a hablar alrededor de la una del mediodía, como para sumar información ahí. Mientras él criticaba a Javier Milley, Javier Milley, te voy a pedir un recurso, perdón, de la nota anterior, ponía este graffiti en sus redes sociales. Ah, lo vi, lo vi. Hablando de que primero tuiteó el gol con la inflación del 8,8%. Eso lo vi. Y después tuiteó esta imagen, que cuando la encontremos la vamos a poner en pantalla, de dudosa, dudosa legitimidad. Claro, de hecho, está muy bueno esto que hace el sitio web de Corta. Muy bueno. Para hacer la comparativa, ¿no?, de la original, lo que dice, y la alterada por Photoshop o por cualquier... Tampoco es que fue un trabajo espectacular, ¿no? No, la verdad que es terrible. Selly me podrá decir eso, ¿no? No hace falta Photoshop, flaco, para hacer eso, ¿no? Con Canva lo haces perfecto. Claro, claro. Pero claro, Milley es hambre, decía la original, Milley es libertad. La alterada en redes y la retuiteada o subida a Instagram por parte de Javier Milley, lo cual hace que esta discusión sea interminable. Sí, sí. Por momentos... Está cansado, Octa, chicos. Es una chiquilinada, ¿viste? Te sentís que estás discutiendo. Por eso está bien lo que decía Flor Halfon. Es como que en el orden de la importancia de lo que terminás discutiendo, de pronto te llevan a un lugar en el que decís, che, ¿por qué estoy discutiendo una foto que subió a las 5 de la tarde este boludo? Sí. Porque te da bronca que haya alterado hasta un graffiti en la calle. Claro. Pero después decís, y capaz que no es tan importante esto, pero bueno, es parte del momento, ¿no? De lo que es el día a día. Y también esa, se repite mucho esta frase, pero batalla cultural que proponen, ¿no? De ir por todo, de alterar todo, de... De ser el centro de la agenda. Exactamente. A través, pero lo loco es que es con trampa. Porque esto es trampa, esto es una fake news. Claro. Claro, uno va a decir, es una boludez. Sí, pero no es tan una boludez. No, por supuesto que no. A estar mostrando una imagen alterada. No, no, menos si sos... O sea, el presidente difunda fake news abiertamente, es algo que estamos naturalizando. Digo, no sé hacia dónde nos va a llevar en términos de lo deteriorada que va a terminar la investidura presidencial, la legitimidad de la información que brinda el Estado. Un montón de cuestiones, ¿no? Y en paralelo a lo que decía Axel hace un rato, está completamente borrado. Hay entre 3.500 y 5.000 obras públicas que han quedado paradas. La gravedad de que una obra pública quede parada, más allá de que tuvimos la semana pasada un accidente en trenes argentinos, producto de la falta de señalización, producto del robo de cables, producto de que no se están pudiendo restaurar y hacer las obras de mantenimiento mínimas de los trenes. Y perdón, si se estuviese laburando ahí, no se roban los cables. Bueno, totalmente, ¿no? Si hubiese laburo en la Argentina... Eso sí es simple. También. O sea, todo lleva a un análisis más macro de la situación en la que estamos, pero lo que voy es que el impacto concreto de cortar de llano la obra pública y frenar el desarrollo de obras públicas que ya están en proceso, habla de un idealismo y un dogmatismo sin precedentes, ¿no? En la figura de un presidente. Y lo digo porque una obra pública abandonada es plata perdida, es plata tirada a la basura. Digo, si tanto no hay plata, bueno, efectivamente, entonces, no malgastes la que ya se estuvo invirtiendo en otras gestiones. Eso también es parte de hacerte cargo de ser el presidente de un país. Pero volviendo a las declaraciones de Axel, ayer habló también el señor Máximo Kirchner y contábamos sobre la interna que se está disputando dentro del PJ bonaerense. Entonces, tenemos para escuchar una de las declaraciones de Máximo, muy tajante, no sobre Axel, sino sobre otros de los temas que está protagonizando la agenda en este momento. ¿Ves una hipótesis de conflicto futura? ¿Te preocupa? Y la verdad que cuando vos mirás el RIGI, casi cautela, que sean plenos enclaves, digamos, en el medio de nuestro país, que tienen su propia legislación, diferente a otra legislación existente. Por ejemplo, y vuelvo con lo mismo, en el caso de Petronas y BF, el 15 o el 20%, depende de cómo van corriendo los años, tiene que tener contenido nacional, la inversión. El RIGI no, chau PYME, chau Metal Mecánica Argentina, chau Talento Argentino. ¿Quieren eso los argentinos? ¿Piensan que eso puede ser bueno? Bien. Por eso nosotros queremos no solo torcer, digamos, en el Senado y dar la discusión en el debate político, sino que creo que el pueblo argentino tiene que movilizarse masivamente, ya que se trate. De un gran número. No nos puede pasar lo que le pasó a la Argentina, que en Fondo Buitres había 20.000 personas más fuera del Congreso. No nos puede volver a pasar lo mismo, porque después las cosas pasan, y está bien, elegiremos enojarnos con los políticos, digamos, está bien, es una salida. ¿Pero quién convoca, Máximo? Todos, todos, todas. Es más, podemos hacer un esfuerzo, ir con alguna bandera identificatoria de cada espacio, pero vayamos todos con bandera argentina, si estamos defendiendo a la Argentina. Después tendremos nuestros actos políticos para hacer... ¿Ustedes van a movilizar el día que se vote la ley BASES? Todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Bueno, dicho y hecho, Máximo dijo esto, y ayer a las 12 menos 7 minutos de la noche, el Partido Justicialista convocó a movilizar el día que se trate efectivamente el proyecto de ley BASES en general. Máximo hacía hincapié en particular en el RIGI, que ya estuvimos ayer desarmando un poco. Vos sabés que, más allá de que habrá... Porque lo leía, ¿no? Dentro de la interna y de la militancia hay mucho debate, ¿no? En esta interna. Y lo leí ayer en los comentarios, más allá de lo que uno piense, si está más a favor de un político o de otro, cuán cierto es esto, ¿no? Movilizarse, porque es escandaloso lo que sucede con el RIGI. Ya, por lo que vi, un poco está tomando centralidad, por suerte, ¿no? Estuvo muy bueno lo que hizo ayer Mati Wasserman, pero ya vi que en muchos programas se empieza a hablar del RIGI, y eso es muy importante, porque realmente es de las cuestiones dentro de la ley bases que más ruido hacen dentro de todo lo malo que tiene, y estaría muy bueno que la gente se movilice ahí. Sí, que nos movilicemos, ¿no? Sí, que nos movilicemos. Te corrí un poquito, te picanteé un poquito. No, pero creo que todos nos tenemos que movilizar, todos los que queremos una industria nacional fuerte, competitiva, y no destruida, porque sabemos que el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ya me lo aprendí, ¿viste? Que se está discusiendo ahora en el Congreso es completamente símbolo de la destrucción absoluta del desarrollo industrial argentino, y además, bueno, lo que estaba explicando Máximo, lo que explicamos ayer, digamos, ni siquiera es que el Estado se queda con divisas. Alguien que lo explicaba muy bien, como para no ser redundante, y mostrar que además hay coincidencias sobre este diagnóstico respecto al RIGI en muchos sectores diferentes de la política, e inclusive del peronismo, es el señor Martín Guzmán. Sí, habló en Cenital. Sí, efectivamente estuvo ayer en CEMAS, que es el canal de YouTube de Cenital, que está teniendo muchos programas nuevos, cuatro concretamente, en el programa de Ernesto Tenesma, aún y María O'Donnell estuvo Martín Guzmán como el primer entrevistado, y dijo lo siguiente sobre... Ah... Sí, sí, igual también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, tengo mis dudas sobre el corte, pero veámoslo después de la última clave. Veámoslo porque también habla sobre la ley base. Es cierto que al principio hace como una especie de defensa, ¿no? De su propio... De su punto de vista. Y de los acuerdos del gobierno anterior. Veámoslo. Ojo con esto de que no había acuerdo en nada, porque hay cosas en donde sí hay acuerdos. Vos vas a ver ahora muchas votaciones en donde estamos mucha gente que pensamos en ciertas cosas de acuerdo. El Rigi, por ejemplo, vos decías, Cristina... Está de acuerdo en lo que no hay que votar. No, y también en lo que hubo que votar también hubo muchas veces acuerdo. El tema es que hace falta mucho más que eso, más que esos niveles de acuerdo. Mirá, la ley de la sostenibilidad de la deuda pública que te dice que si querés endeudarte en dólares, bajo ley extranjera tenés que ir al Congreso. Este gobierno la quiso sacar. El Ministerio de Economía envió a una persona al Congreso a defender por qué había que derogar ese artículo en la ley ómnibus que mandaron, que al final no se aprobó. Ahora no pudieron. Bueno, en esa estábamos todos de acuerdo. Y eso fue un cambio. Se aprobó esa ley en el 2021 y este gobierno ahora quiere tomar deuda en dólares. O ir bajo la extranjera o pedirle más al FMI. El Ministerio Internacional tiene que ir al Congreso. La reforma de los bienes personales que mi ley quiere dar vuelta. Eso se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de vicepresidenta. Eso fue una discusión. Máximo Kirchner participó de eso y juntó los votos para que se pueda aprobar esa reforma. Entonces no es que no hubo acuerdo en nada. Lo que pasa es que se quedó muy lejos del nivel de acuerdo que se necesita para gobernar. Bueno, en realidad ahí hablaba de su vínculo con Máximo Kirchner. Yo hacía referencia a otro comentario que hizo Guzmán, pero todo tiene que ver con todo porque Guzmán decía este esquema, hablando del Rigi, lo que hace es sentar las bases para un saqueo de los recursos naturales del país. La persona que usó la palabra saqueo, además de él, fue Cristina Fernández de Kirchner. Sabemos que Cristina y Martín no terminaron necesariamente con la mejor de las relaciones. No sé si recuerdan que la renuncia de Guzmán llegó durante un discurso que estaba dando Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, claro, hay consenso, hay acuerdo. Esto es un poco lo que vemos de cara también a las propuestas que lleva adelante el gobierno de Javier Milley y sobre todo las modificaciones en la vida de los argentinos que va a traer la aprobación de la ley de bases si es que efectivamente se logra en el Senado. Me gusta. O sea, quiero leer, antes de que separemos, un poco a la gente, a ver qué dice sobre todo lo que estuvimos repasando porque se arman debates lindos también en el chat y por supuesto que están todos invitados ahí no solamente a ponerle like, sino a sumarse a nuevos trapos y charlar un poquito. Hay que llegar a Guzmán y Máximo a una entrevista juntos, dice Mauro. Que se digan lo que se tienen que decir y listo. Como en los viejos programas de debate, ¿no? Qué lindo. Que se agarren un poquito, se sacudan un rato y ya está. Que iban, sí, sí, que iban siempre. O que ponían un intelectual y un político. Me acuerdo cuando se agarró Cristina con... Ah, no me va a salir el nombre del intelectual que estoy hablando, pero Cristina era senadora y estaban buenos esos debates. Sí, estaban muy buenos. Súper interesantes. Necesitamos que una vez por todas se dejen los egos de lado, dice Flan. Que nos digan qué hacer y acompañemos. Juli dice... Quedan cortos nuevos trapos de una hora. Bueno. Bueno. Máximo lo dijo varias veces ayer, dice Sole. Bueno, está súper interesante lo que opinan en el chat sobre los distintos temas que fuimos tocando y las distintas declaraciones que fuimos repasando. Estaba pensando que quizás dejaron de ir a la tele o a enfrentarse a esa situación porque siento que ahora también los políticos como que le hablan un poco a su propio nicho, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos políticos que van a todos lados, pero hay otros que van solo a los medios que responden a ese nicho al que ellos le quieren hablar, ¿no? Es cierto. Como también ha cambiado la comunicación. Antes era mucho más masivo, ¿no? Sí. Ibas a un programa y medio que te... No existía Twitter. ...conseñía toda la Argentina. Sí, ni los streamings tampoco. Bueno, 10 menos 5, separamos y volvemos con el cierre de nuevos trapos. Vamos a tocar para ustedes una canción que dice que aunque pongas la bandera de Argentina en las Bahamas, ellas no serán nuestras. No sé lo que esto quiere decir, pero seguramente si lo dijera Borges le darían bola. Bueno, nuevos trapos para ustedes. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Sumate a Ojos en Alerta al 11 55 85.000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Morón... Bueno, y momento ya con este fondo que spoilea lo que se viene. Vamos a hablar del fútbol, de la pelota. Ayer jugó River, ganó 2 a 0 en la Copa Libertadores con dos goles del goleador, del fútbol argentino y, bueno, en ámbito internacional también está marcando la diferencia. Hablamos de Miguel Borja, el colombiano de... el millonario que ganó en el Monumental 2 a 0 a Libertad de Paraguay. Se mete en la próxima instancia de la Copa Libertadores. No había mucha duda de si se iba a meter o no, si no era cuándo, ¿no? A falta de dos fechas, a falta de una fecha, a falta de tres fechas. Insisto, algunos decían dándole una manito a boca en el tema mundial de clubes 20-25 que queda medio lejos, que muchos no le están dando bola a nivel mediático, pero a la hora de clasificar deja entre 40 y 50 millones de euros. ¡Epa! Entonces, para cualquier club, esto sería una cifra de una venta histórica. Entonces, yo creo que más allá de lo que pueda llegar a ser el juego mediático o el hincha, tanto Jorge Brito, presidente de River, como Juan Román Requelme, presidente de Boca, deben decir, che, es importante meterse acá, ¿no? Estaría bueno. Por una cuestión deportiva, obviamente, la centralidad de jugar un mundial, a nivel club es todo, pero también por una cuestión de billetera en un momento complicado, como siempre, para los clubes argentinos, porque todo se espeja de alguna manera. Si la economía de la Argentina anda mal, los clubes argentinos por lo general sucede lo mismo. Otra de las victorias argentinas de la jornada de ayer fue el 1 a 0 de Talleres en el Kempes frente a Cobresal, le costó gol de Girotti. Talleres también se metió en la próxima instancia, así que es otro de los equipos argentinos que representa al país en la Copa Libertadores de América y lo está haciendo muy bien. Hoy hay Sudamericana, porque en Libertadores, es verdad, hay partidos de Copa Libertadores, pero no hay ninguno argentino y por eso a mí no me interesa repasar. Gracias, Octavio, yo te lo agradezco mucho. Capaz que alguno quiere ver Alianza Lima Colo Colo, pero yo prefiero ver siempre a los equipos argentinos. Está bueno por ahí seguir a los de los grupos de los argentinos por una cuestión lógica, pero eso lo suelen hacer más los técnicos o los hinchas muy fanáticos. En Sudamericana, tres argentinos van a jugar hoy de local, arrancando por Belgrano en Alverdi a las 19 frente al Real Tomayapo, equipo boliviano. Así que seguramente va a explotar Alverdi, el barrio popular de Alverdi allí en Córdoba, 19 horas, Lanús en el sur frente a Metropolitanos también de local a las 19 en otro de los partidos de Suda y por la noche con la transmisión de DirecTV, hay que decirlo, ¿no? Y todo lo que genera cada vez que a Boca lo transmite DirecTV, Boca fortaleza. Sí, claro. Así que algunos andarán buceando en internet para conseguir un link y poder observar un maldito link el partido de Boca que en la bombonera será local y recibe a fortaleza un equipo no tan copero para la historia de Brasil, pero muy popular. Juega en su estadio en Manaus y lo pone pero hasta el culo. 60.000 personas, 70.000 personas. ¿Expectativa para esta noche? ¿Para el partido de Boca? Para la noche de Suda. Y la verdad me parece que me gusta. Gracias, gracias. Lali y Suda le decimos. Sí. La noche de Suda. Boca fortaleza. La verdad que no tengo amplias expectativas pero entiendo que va a ser un lindo partido. Pero no me estás respondiendo qué manía lo de los periodistas deportivos. Usted sale muy imparado. ¿Tengo que decir un resultado? Tenés que decir quién Chota va a ganar para vos. Ah, para mí va a ganar Boca. Bien. Siendo local. ¿Pierde? Mañana no se encontraba. No, expectativa para los tres argentinos. Belgrano también de local. Me gusta. Va a ganar y Lanús lo propio en su cancha. Perfecto. Creo que los tres tienen argumentos para hacerlo más allá de si uno quiere o no que eso suceda. Muy bien, Octavio. Te agradecemos mucho por este repaso futbolístico. ¿Me la jugué mucho? Si me la jugué mucho, díganme. No, está muy bien que te la jugues. Yo un poco te molesto para que lo hagas porque mi pasión es molestar a la gente entre otras cosas. Gente, este programa ha llegado a su fin. No quiero que nos vayamos sin antes comentarles que en un ratito nada más va a venir Chita a Hermosa Mañana y más tarde porque motivos para quedarse siempre frente a la pantalla de Gelatina sobran, Julio De Vido con Pedro Rosenblatt en Industria Nacional. Buenas conversaciones se están dando en estos estudios de temáticas diversas además. Grandes invitados. Con los protagonistas del presente y del pasado también. ¿Y quién te dice del futuro? Quizá nosotros lo somos de alguna manera. Si a ustedes les parece bien nos vamos a retirar, vamos a dejar este espacio que lo tenemos que entregar y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Listo. Chau entonces. Chau. 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 Chau.